En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración para todos los días. Oh Santa Teresita del Niño Jesús, modelo de humildad, de confianza y de amor. Desde lo alto de los cielos, deshoja sobre nosotros esas rosas que llevas en tus brazos. La rosa de humildad, para que rindamos nuestro orgullo y aceptemos el yugo del Evangelio. La rosa de la confianza, para que no nos abandonemos a la voluntad de Dios y descansemos en su misericordia. La rosa del amor, para que abriendo nuestras almas sin medida a la gracia, realicemos el único fin para el que Dios nos ha creado a su imagen. Amarle y hacerle amar. Tú que pasas tu cielo haciendo bien y la tierra, ayúdame en esta necesidad y concédeme del Señor lo que te pido, si ha de ser para la gloria de Dios y bien de mi alma. Así sea. Amén. Cantar de los Cantares Soy un narciso de la llanura, una rosa de los valles. Como rosa entre espinas, es mi amada entre las jóvenes. Como manzano entre arbustos, es mi amado entre los mozos. Quisiera y hacer a su sombra que su fruto es sabroso. Celina, ¿qué he de decirte? ¿No lo sabes ya todo? Sí, pero quiero decirte que las celinas han florecido este año. Jesús me lo hizo comprender esta mañana, ocasión de su santo. Habrás observado sin duda que el invierno no habría sido nunca riguroso como este año. Por consiguiente, todas las flores han tardado en abrirse. Esto era internamente natural y nadie se sorprendió de ello. Pero hay una florecilla misteriosa que Jesús se ha reservado para instruir a nuestras almas. Esa flor es la flor Celina. Contrariamente a las otras, ella se abrió un mes antes de la época de su floración. ¿Comprendes? ¿Comprendes? Celina, el lenguaje de mi florecilla querida, la flor de mi infancia, la flor de los recuerdos. Las escarchas, el rigor del invierno, lejos de retardarla, la hicieron brotar y florecer. Nadie prestó atención a este hecho. Es tan pequeña esta flor, tan poco brillante. Solo las abejas conocen los tesoros que encierran su misterioso cáliz. Compuesto de una multitud de pequeños cálices, al cual más rico Teresa, tal vez el color rosado de su corola, indica que será por el martirio. Si siento, renacerá mis deseos, tal vez tenga a bien después de perdirnos, por así decirlo, amor por amor. Pedirnos también sangre por sangre y vida por vida. Mientras tanto, hay que dejar que las abejas liben toda la miel de los pequeños cálices. No guardar nada, dárselo todo a Jesús. Y después, enseguida, diremos como la flor en la tarde de la vida. La tarde ha llegado. La tarde, entonces, esto se habrá terminado. Y a las escarchas seguirán los dulces rayos del sol. A las lágrimas de Jesús. Las sonrisas eternas. Ah, no, no. Neguemos, neguemos a llorar con él durante un día, puesto que gozaremos de su gloria por toda la eternidad. Florecilla querida, ¿entiendes a tu Teresa? Hagamos nuestra petición. De fe y amor prometo vivir. De fe y amor prometo vivir. Pues mortales, piadosísima abogada, sienta mi alma agitada, tu gloriosa intersección. En medio de la tormenta me ayuden tus oraciones. De fe y amor prometo vivir. De fe y amor prometo vivir. Yo sé que el mundo quisiera, con placeres y alegrías, robarme las energías, llevarme a la perdición. Estélece que a la tierra envíes sus resplandores. De fe y amor prometo vivir. Si andando por los caminos de pan estuviese hambriento, o como el ciervo sediento vagara sin dirección, llévame al pan de la vida, que es santa fuente de amores. De fe y amor prometo vivir. De fe y amor prometo vivir. Con lluvia de santas rosas, con pétalos de alta gracia, encubre nuestra desgracia y adorna nuestra oración. Haz que su influjo piadosa se rindan los pecadores. De fe y amor prometo vivir. De fe y amor prometo vivir. Patrona de misioneros, al que la luz nunca ha visto del evangelio de Cristo, nos dio con la redención, abre piedosa los ojos, inflama su alma en ardores. De fe y amor prometo vivir. 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 Oración final para todos los días. Oh bienaventurada Teresita del niño Jesús. Acuérdate que viviendo entre los mortales, honrándolos con los heroicos ejemplos de tus virtudes, prometiste hacer caer una lluvia de rosas sobre el mundo. Pasando tu cielo, haciendo el bien a la tierra. Desde el solio de tu gloria, donde triunfante vives en el cielo, mira a los devotos que hoy humildemente tu patrocinio invocamos con fe. Jesús te dijo, todo lo mío es tuyo. Por tanto, válete de tu intercesión poderosa para atraer a los favores del Padre Celestial sobre las almas que te pertenece. Amén. Nuestro Dios de la vida, de la Amazonía y de la humanidad, que nos llama a la fraternidad universal, nos permita percibir su bondad, su ternura y su misericordia. Arunmaa Pasha, Ushisha, Ni Arun Marisha, Kakar Marisha, Nu Keati.